De vuelta a los orígenes, chiquillos, ¿cómo están? Les habla Daniel Ugalde. Y bueno, esto es un pequeño experimento que vamos a intentar después de un año lleno de cambios, muy loquillos. Y bueno, esto ha sido toda una decisión, volver a agarrar un micrófono y grabar y externar anécdotas, opiniones, emociones y demás para compartirlo con todos ustedes. Y bueno, es un experimento porque estoy grabando esto lunes 9 de octubre del 2023, mae. Pucha, la vida sí es loca. Cuando yo empecé, mi primer podcast fue en octubre del 2019, mae. Y aquí estoy cuatro años después volviendo cíclicamente a grabar un podcast solo en el 2023, probablemente alrededor de la misma fecha. Pero bueno, es un experimento porque no voy a estrenar este podcast, no lo voy a sacar a la luz del mundo. Hasta que no grabe unos, mae, por lo menos unos 10 episodios por ahí. O sea, que lo haga consistentemente unas 10 semanas para sentirme seguro de que ya sí lo voy a seguir haciendo continuamente y consistentemente. Sin fallar con eso, no quiero como empezar un proyecto y de pues ahí al quinto episodio terminarlo. Estamos de pues a poco tiempo de que se terminaron los podcasts Valesca y Ugalde y Los Terribles 2. Yo sé que hay mucha gente de pues con muchas dudas al respecto, que no sabe bien qué pasó, que está extrañando los podcasts. Un montón de gente me ha dicho gracias a esa gente que se ha acercado en Buen Ride y que me ha compartido cuánto le han hecho falta esos podcasts. De pues ha sido muy enternecedor, la verdad, siempre es bonito ver cómo uno ha dejado una marca positiva en la gente y cómo es bonito que a uno lo extrañen. Sí o no? Obviamente es bonito que a uno lo extrañen, saber que uno estaba haciendo algo bien. Entonces, gracias a toda esa gente, me disculparía por quitarles sus podcasts, pero siento que no debo hacerlo. No de pues simplemente porque no hubo ninguna maldad en el asunto, no hubo ninguna mala intención, no hubo una intención de lastimar a nadie. Fue simplemente cosas que se dieron una mezcla de cosas circunstanciales en las que yo no tuve 100 por ciento el poder y si hubo obviamente un porcentaje de decisión propia. Más que todo en los Terribles 2 sí fue más que todo una decisión mía de terminar el proyecto. Arnie quería continuarlo en ese no fue tanto circunstancial, pero sí en Valesca y Vivalde sí, sí fue más circunstancial, digamos. Ya se venía sintiendo ahí como un de como un distanciamiento tal vez o como un de que cada uno ya estaba tomando sus rumores. Y el proyecto ya no estaba ya no estaba ya no estábamos caminando por el mismo camino ni el proyecto tenía el mismo vigor ni el mismo nivel de prioridad para los dos. Entonces creo que mucha gente hay de todo, hay gente que no entendió, que no entendió las razones y que que cree que hay cosas tenebrosas en las profundidades. Porque obviamente nos encanta el chisme, nos encanta el amarillismo, nos encanta la prensa rosa de la gente necesita. Bueno, no lo necesita, verdad? No es como que es una necesidad básica, pero le encanta, le encanta el chisme, le encanta el drama y va a tratar de encontrarlo donde sea. Ah, entonces mucha gente y eso fue lo que hizo con Valesca y Vivalde fue como madre me olé una picha. Si se terminan abrazando, cantando Imagine de John Lennon al final del podcast, estos hijueputas estoy seguro que se odian. Alguien le hizo algo a alguien aquí y vamos a tirar hipótesis macabras hasta dar con la verdad. Madre, la teja, jueputa la teja, si es maldita, madre. Al día siguiente que anunciamos que ya no seguíamos con el podcast, la teja sale, saca un reportaje, madre. Se dieron a la tarea de meterse a nuestros perfiles de Instagram a ver si nos seguíamos el uno al otro, madre. Entonces, como vieron que yo no seguía a Vale, ya hicieron la nota sobre eso y fue como, madre, de hecho, Valesca sigue a Uga, pero Uga no sigue a Valesca en Instagram, madre. Ahí hay algo y qué más? Y el titular decía así como pasaron de amigos a rivales y entonces todo el mundo hecho un clover pensando que había pasado quién sabe qué. Hasta un maecillo me escribió ahí por Instagram fue como, madre, se ve muy mal que usted no siga a Valesca. Ahí hay algo muy extraño. Yo como, madre, no sigo ni a mi mamá, güey. Sigo a cuatro personas y tres es porque se me ha olvidado dejar de seguirlas. Ay, madre, si ustedes entendieran lo antirredes sociales que soy yo, madre, no se pondrían en esas en esas payasadas. Pero sí, obviamente no voy a decir tampoco que no es que fue un proceso de completamente indoloro, sin emociones fuertes, sin, sin este de que no fue difícil. Madre, obviamente, por favor, llevábamos tres años trabajando juntos, tres años viéndonos todas las semanas, madre, siendo socios. Obviamente hubo, bueno, por lo menos de mi parte, yo me imagino que para Vales también, para mí, a mí me dolió, fue difícil superar esa etapa. Fue doloroso pasar todo, ya no hacerlo, de repente ver toda la ola ahí de hate que se vino. Bueno, reacomodar la vida, madre, empezar a, empezar a, de, pues, a nivel profesional, ver qué se hace, verdad, ver, ok, bueno, madre, con Vales que el Galde ganaba esta plata mensualmente. Ahora, ¿cómo voy a hacer para generar ese dinero? Fue un cambio profesional importante, madre, para los dos. Entonces, sí, una época muy tumultuosa, muy emocional, muy todo. Entonces, obviamente, no es que fue así como, bueno, ya no vamos a grabar el podcast y ya todo bien y no se sintió nada. No se sintió, pero nada, o sea, es divino, o sea, verdad, Buda debajo del árbol. No, madre, jamás. Pero de ahí a que hubiera este drama entre Vales y yo, eso sí, nada que ver. Y pues, madre, eso, o sea, ahora yo estoy muy feliz realmente, madre, haciendo lo que estoy haciendo, madre. Estoy en una etapa que me siento muy, muy, muy realizado. Que es básicamente, madre, enfocando el 100% de mi energía en el stand-up. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estoy dedicando toda mi energía a eso? Pues básicamente, madre, que mi semana entera de lunes a viernes es escribir material, crear chistes, ir a open mics a probarlos, grabar el material, subirlo a redes sociales. Y ya en la parte de negocio, verdad, bueno, generar una estrategia de producir shows, dónde me voy a presentar, cuánto voy a cobrar, qué hacer los afiches, que, verdad, contraté a un asistente que me ayuda con todo este proceso, verdad. Entonces es profesionalizar el ser un comediante de stand-up comedy, que aquí, pues, hay muchos comediantes de stand-up comedy, pero ninguno hasta el momento que se dedique 100% a eso como una profesión. Como, madre, mi trabajo es de lunes a, o sea, mi trabajo principal, lo que me pone el pan y la mantequilla y el gallo pinto y lo que sea que me jarte, es el stand-up comedy en su totalidad. Y, bueno, ya estoy en ese momento y estoy muy emocionado, slash asustado, pero chivísima. Ha sido, a nivel creativo, más de una belleza. O sea, es una belleza poder sentarse cuatro días a la semana o cinco días a la semana a escribir, a mejorar la parte creativa, a escribir más chistes, explorar más temas. Ha sido muy emocionante. Y también, pues, la parte de eso, de pensar, ok, cómo putas, cómo putas hago para, para no solo vivir de esto, sino para florecer con esto, verdad. Cómo hago para pensarlo como un negocio, que no sea un negocio que subsista, sino que florezca, que crezca, que vaya más allá, que me dé la oportunidad de crecer cada mes y cada año todavía más. Ha sido toda una aventura y ha sido muy chiva y eso me tiene muy feliz. Pero sí, desde que terminé los podcast, he tenido como esa espinita de más. ¿Será que tengo que hacer otro podcast? Eh, y muchas cosas me han detenido. Siento que, que en parte, una de las cosas que más me detuvo fue que, de ahí, todo lo de los podcast estaba muy, muy reciente. Yo en todo este lapso, desde el 2019 hasta el 2024, me lo agarré como, yo soy bien obsesivo, para el que no se ha dado cuenta. Entonces, me lo agarré muy por tarea, no me di los espacios para descansar, me saturé de podcasts. De ahí, maé, no es, no es tan sencillo, ni tan fácil, ni tan, eh, sí, para la mente, y para el cuerpo, y para todo, y para la creatividad. No es sencillo grabar. Yo estaba grabando dos episodios semanales con Vale, y ya estaba grabando dos episodios semanales con Arnaldo, maé. Entonces, grabar cuatro episodios a la semana, y había semanas en que tal vez, no sé, algo pasaba, y había que grabar un episodio extra de algo, había que hacer un reacomodo. Entonces, maé, hubo una semana en que yo grabé seis episodios de podcast en una sola semana. Y ni siquiera fue que, que fue así como un episodio al día y un día a la semana, dos. No, fue como, maé, un día tres y el otro día tres. O un día dos y el otro día cuatro. Maé, había días en que yo quedaba así, ya no sabía ni qué hablar, ni qué decir, ni quién era yo, ni... Madre, muy desgastante. Entonces, de cierta forma, y esto también es como de las cosas que uno va aprendiendo, me di cuenta de que cometí ese error, de que de alguna forma me saboteé a mí mismo. Yo tiendo a hacer eso, ¿verdad? Como que agarro algo, maé, lo agarro tan por tarea, con el ejercicio me pasa, o con lo que sea que me cuadre, ¿verdad? Lo agarro tan por tarea que empiezo a agregarle y agregarle, como haga más de eso, haga más de eso, digamos que sea el ejercicio. Entonces, es como, maé, estoy haciendo 45 minutos de ejercicio. Ah, no, súbalo a una hora, maé. No, hombre, pero súbalo a una hora y media. No, hombre, pero súbalo a dos horas. No, hombre, pero súbalo a tres horas. Entonces, ya cuando llego a tres horas, ya me harto porque estoy haciendo demasiado, no me da tiempo de nada más y estoy harto y ya me fundí. Eso me pasa un montón y es un error que estoy trabajando en resolver. Entonces, maé, eso, terminé cansadísimo de los podcasts, terminé harto, maé. Se los juro que cuando yo salí a vacaciones de Valesca y Ugalde y de Los Terribles Dos, ay, fue un alivio tan grande, ma, de no tener que abrir la jeta para contar fucking intimidades de nada a nadie, fucking vida personal, no tener que estar inventándome. Intentándome, qué putas decir, fue un alivio muy grande. Entonces, sí, ma, yo siento que ya necesitaba unas vacaciones de eso y me hizo replantearme todo. Cómo, digamos, a mí me cuadra, ma, me cuadra hacer los podcasts, me cuadra conversar, me cuadra hablar, me cuadra compartir, me cuadra compartir, aunque ustedes no lo crean, a mí me cuadra como de ahí, pues, tratar de ayudar a la gente. Yo tengo algo que me dice que ayude, que comparta. No sé, si leí algo, tuanis en un libro, algo que me hizo bien a mí, que me ayuda a estar mejor y lo puedo compartir con alguien. Yo tengo esa necesidad de compartirlo, ma. Pero entonces, todos estos años de hacer podcast con Vale y con Arnaldo, de ahí me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, que tengo que hacer las cosas con más calma, ma. Agarrar un ritmo más pausado, más tranquilo, que me permita descansar, que me permita no fundirme y que permita que el proyecto dure. O sea, que sea un proyecto que yo pueda hacer de aquí a los ochenta sin fundirme, sin cansarme, sin hartarme, sin mandar toda la mierda. Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer, ma. Son las lecciones de la vida que nadie nace aprendido, que todos tenemos que aprender en el camino, que nadie es perfecto, ma. Y esta es una lección que yo tengo que aprender. Llévela del cuello, pedazo de huevón. No hay prisa, ma. Verdad, me agarraba una obsesión, por ejemplo, de que, de que, no sé, llegaba a diciembre, ma, y Dios guarde pensar en no subir episodios en diciembre. No, 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 ma. Jamás. Vamos a pegarnos una matada en octubre y noviembre para que el contenido siga fluyendo sin parar y la gente tenga sus episodios. Y es como, ma, no pasa nada. Si paramos un toque, ¿quién se va a morir? O sea, ¿qué va a pasar? Si parás cuatro semanas de subir episodios, no va a pasar nada. Sí, se van a bajar los views en YouTube. Uy, qué gangón. Uy, qué terrible. Pero, ma, es que eso también. Ahí hay un juego malévolo. Y mucha gente que hace contenido y que crea contenido ha sido víctima de esto. Y yo no lo creía o no le daba tanta importancia. Yo pensaba, ah, más, más, pura mierda. Pero ya lo viví, ma, eh. Puta, los, todas las estadísticas. Y, 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 sí, todas las estadísticas. Vamos a ver, ¿cómo lo digo? YouTube es adictivo para ambos participantes. Voy a tomar un cafecito. YouTube es adictivo para, para ambos partícipes. Tanto para el consumidor de contenido, ¿verdad? Que de ahí, YouTube básicamente con sus algoritmos maquiavélicos te tira cada vez un contenido más personalizado, más que a vos te va a cuadrar. Pero también lo hace sumamente adictivo para el creador. Con todas sus estadísticas y su gamificación y sus flechitas verdes. Y sus, este mes lograste tantos views, felicidades. O con su, este mes, los views no estuvieron tan altos, ¿verdad? Y con sus flechitas rojas simbolizando que no lo hiciste bien. También simbolizando, ¿verdad? La nota en rojo de primaria cuando te sacaste un 50. Y sabías que tu mamá te iba a chancletear las nalgas. Que iba a sacar el, ¿cómo se llamaba? Con el que pichaseaban, el, a los carajillos. Bueno, con el, no me acuerdo. Entonces, mae, crea adictos a crear contenido. Y a, entonces, mae, eso siento yo que también jugó un factor importantísimo en esta, en esta obsesión por no parar, ¿verdad? Es como, mae, no podemos permitir que, que el canal de YouTube se caiga. No podemos permitir que tengamos menos suscriptores. No podemos permitir que haya menos views. Tenemos que seguir creando como unos degenerados para que esta vara, los números, nunca estén en negativo. Entonces, mae, también he aprendido eso. He aprendido que no se trata de los fucking números. No se trata de las putas estadísticas. No se trata de los putos comentarios que haya en el canal de la gente, mae. Con todo el respeto a ustedes, déjenme sus comentarios. Este, o sea, sí son importantes, mae, pero es que se vuelve, se vuelve una vara hecha mierda. Eh, mae, ser creador de contenido y ser una, entre comillas, bueno, no, figura pública. Digámoslo sin vergüenza. Yo soy una figura pública. Se vuelve muy, muy loco. Son muchos factores los que hay que tener cuidado para no irse y no volverse loco. Los comentarios también son una parte de eso, mae. Porque se vuelven adictivos. De repente, eh, una, una expresión artística, llamémosle. Digamos que un podcast es una expresión artística que yo quiero compartir con la gente, mae. Esto es casi que un newsletter oral, mae, eh, que yo quiero hacer porque a mí me nace y porque a mí me gusta y porque me gusta compartir. Porque me llena y porque me encanta comunicar. De repente, eh, por medio de los comentarios, poco a poco se va convirtiendo en, ya no esto que hago por satisfacción propia, sino en, uy, mae, estoy haciendo algo que no a todo el mundo le gustó. Pero, uy, mae, fulanito dijo tal, uy, mae, este mae dijo que el podcast estuvo malo, uy, este mae dijo que, que whatever, que lo que sea crítica que haya llegado, eh, uy, mae. Y se convierte entonces estos comentarios en una forma de manipulación donde el creador o, pues, la persona que esté subiendo el contenido, mae, eh, ya deja de ser. Ella misma y de ser honesto y de mostrar quién realmente es para nada más tratar de satisfacer al público, para tratar de no molestar a la gente que está comentando, para tratar de que nada de lo que dice moleste o incomode a nadie, lo cual es completamente imposible. Entonces te quedan pocas opciones, te queda la opción de, eh, censurarte, modificar tu forma de hablar, el mensaje que quieres decir, el chiste que quieres hacer, para tratar de que nadie se ofenda, nadie se moleste y nadie se incomode. Lo cual termina en un mensaje completamente, eh, de ahí pues, aburrido, digámoslo, aburrido, sin gracia, como todo lo que todo el mundo está diciendo en todo lado, ¿verdad? Como lo que, no sé, como lo que te permiten decir en radio, lo que te permiten decir en televisión, lo que te permiten decir donde sea. Son mensajes que a mi parecer, ¿verdad? Son completamente faltos de, de personalidad, de individualidad, de, de chispa, ¿verdad? Todo es monótono, todo es lo mismo, es homogéneo, aburrido, con H mayúscula. Entonces, te queda ese camino, ¿verdad? Eh, por medio del cual también tu contenido no va a llegar a nada, madre, porque de repente es un contenido más que no está diciendo nada diferente. Si todo el mundo está tratando de no ofender, de no incomodar, de no, de que nadie se enoje con uno, madre, ¿qué, qué podés decir interesante? De verdad, ¿qué podés decir que, que no esté diciendo otros 100 podcast? Y si tu podcast es igual a otros 99 podcast, ¿para qué putas estás agarrando el micrófono, madre? ¿Qué crees que va a pasar? Te va a ir bien, la gente va a querer escucharte. No, porque tiene otras 99 opciones más, mejor producidas, con más presupuesto, con gente más guapa. Entonces, madre, ¿para qué? Es una, es un camino que definitivamente no lleva a ningún lado, ¿verdad? La otra opción es, bueno, voy a hacer este contenido y voy a ser brutalmente fiel a mí mismo y a lo que quiero decir, ¿verdad? Y entre ese camino hay dos opciones. Una es leer los comentarios. Que no recomiendo. Una opción es leer los comentarios, ¿verdad? Entonces usted llega, hace su episodio de podcast, donde, madre, usted básicamente está improvisando en boxer, en un cuarto de su choza, tomando café. O bueno, está con su compa Valesca, hablando papaya, o está con su compa Renaldo, madre, tratando de decir chistes inapropiados, porque se tomó una birra además. Y la birra lo pone borracho vaquero. Pero todo es en chingue. Y de ahí, madre, usted dice algo pasado, se desata un arenero del terroche, y usted va y lee los comentarios, madre. Y en el mundo ideal, ¿verdad? Uno sería esta persona súper fuerte, súper inamovible, de un carácter así que va a ser, no sé, Julio César. ¿Qué va a hacer Marco Aurelio? Madre, y va a leer eso y le va a resbalar. Usted va a decir, madre, me vale verga. No me afecta lo que dice la gente. Pero seamos sinceros. No hay un fucking ser humano en este mundo al que no le afecte lo que dice la gente de ella. Por favor, está grabado en nuestro ADN, madre. Está grabado en nuestra evolución, gracias a que nos importa lo que dice la otra gente, madre. Es que logramos sobrevivir y estar a donde estamos ahorita. Porque somos seres sociales y porque creamos comunidades. Y porque cuando se formaron esas comunidades, madre, si usted de repente hacía algo que enojaba a la comunidad, lo echaban, lo echaban, lo mataban, quedaba usted solo contra la naturaleza y tenía que ver qué putas hacía. Entonces, no me vengan a decir que es que hay, Uga, que lee los comentarios y que hay, que después, que bla, 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 y que qué pussy, y que bla, bla. No, cualquier persona es totalmente, puede ser, pues, manipulada por estos comentarios y no tiene nada raro. Entonces, ¿cuál es la opción que queda? Si uno quiere ser real y si uno quiere ser, no digamos real, si uno quiere ser honesto consigo mismo y hacer algo distinto de Aymae, la otra solución es voy a hacer esto y voy a leer de cero a muy pocos comentarios para salvaguardar mi, primero que todo, mi integridad, ¿verdad? Para no estar minando mi, vamos a ver, el coraje que tengo o el valor que tengo para decir las cosas que quiero decir. ¿Verdad? Para no sentirme cohibido cuando las quiera decir. Y para mantener la sanidad mental, es una puta inversión de tiempo estar leyendo comentarios. Habría que sacar minutos y horas de la vida para estar leyendo comentarios de gente que en la mayor cantidad de casos no tienen nada bueno que decir. Es verídico. Yo lo que me he dado cuenta hasta este momento es que la gente que disfruta el contenido o lo disfruta en silencio o le da like, esas son como sus formas primordiales de mostrar aprecio por el contenido. Muy poca gente de la que ve el contenido y lo aprecia, lo va a expresar verbalmente por medio de comentarios. Pero es al revés con la gente que no le gusta y que quiere hablar shit y que quiere destruir. ¿Verdad? Ellos funcionan más que tú. Son gente muy verbal. ¿Verdad? Esos hijueputas les encantaba hacer la redacción de español ahí en bachillerato. Felices ahí, ¿verdad? Haciendo la redaccioncita porque viera qué verbales que son. Les encanta comunicar, escribir. Una cosa divina, divina. El verbo que se tienen estos hijueputas. Esta gente es más de 90% comentarios. La sección de comentarios fue diseñada y creada para ellos. Es el quejese aquí de repretel. Esa mierda. Entonces, mae, ya es una zona que está maleada y que es mejor no meterse ahí. Entonces, pues nada, mae. Este experimento que estoy haciendo ahora, vamos a ver, mae, es volver a la idea originaria de otro podcast. Que era simplemente yo hablando solo como un mini rant, podríamos decir, que también me ha dado mucho que pensar hacer esto. Es como mae, uga. Mi cabeza me dice mae, uga. Este, nadie va a querer oírte solo a vos. Es un producto o es una, sí, un concepto que a la gente no le va a cuadrar, mae. Busque algo que le cuadre a la gente. Entonces, sale esta, esta voz que busca complacer al público. Mae, uga, tenés que hacer algo que complazca al público. Y que le llegue a las masas, mae. Básicamente, mi mente lo que quiere es como mae, haga un Valesca y Ugalde otra vez. Eh, porque usted ya probó ese éxito, las mieles del éxito. Dios guarde usted, empiece de cero otra vez, huevón. Tiene que empezar en la, en la cima. Entonces, mae, haga un podcast que, que mañana tenga 35 mil seguidores. Y, y, o si no, no. Imposible, no se puede, mae. Eh, es un podcast, vamos a ver, mae, ahorita la fórmula de los podcasts en Costa Rica. También es que eso me da, me da como tigra. Ahorita la fórmula es, ok, hágase un podcast, usted. Eh, e invite a gente famosa a su podcast. A gente, entre comillas, conocida. O entre comillas, famosa. Y esa gente le va a traer a usted. Eh, de, pues, a los seguidores de esta persona. Y su canal o su podcast va a subir. Y, y esa es la fórmula, ¿verdad? Y, no la critico. Bueno, sí, un poquito, la voy a criticar. Es la fórmula que usamos en Valesca y Ugalde, un poco, mae. Esa era la idea. Pero, mae, les voy a ser sincero. Yo ya estaba cansado de esa fórmula. Eh, porque al final del día, yo estaba haciendo. Yo empecé a hacer los podcasts para comunicar, mae. Para, para, para comunicar, para darme a conocer, para proponer ideas. Yo, eh, y de repente, por los caminos algorítmicos del señor, ¿verdad? Y por los caminos algorítmicos de, suba sus likes, suba sus suscriptores. Pues, eh, trate de, de, de ganar más audiencias. Dele pan, ¿cómo es, cómo es que dice? Dele pan y circo al pueblo. Mae, usted se encuentra, de repente, en un programa de entrevistas, ¿verdad? Donde el spotlight está en el invitado. Lo cual no tiene nada mal. Es, de, es un formato válido, mae. Pero, de repente, yo dije, mae, ¿en qué momento me convertí yo en el entrevistador? Yo quería que este fuera mi podcast. ¿Por qué ahora soy yo el que pasa a 45 minutos nada más asintiendo y diciendo, ajá, sí, jajaja, sí, no, sí, claro. Pero, ¿y por qué vos tal cosa? ¿Y por qué vos tal otra? Que no tiene nada malo, repito. Pero, ¿dónde está lo que yo estoy trayendo a la mesa? ¿Dónde está mi propuesta? ¿Dónde está mi mensaje? ¿Dónde está mi contenido? Entonces, sí, mae. Mi problema con ese formato, primero, que, que no es la posición en la que quiero estar realmente en este momento, mae. No quiero estar en los zapatos del entrevistador perenne. No quiero ser Edgar Silva, mae. Ahí, con las paredes, oyen. No me interesa. Así de sencillo. No, ese no soy yo. Y, también, pues, siento que ya la fórmula está muy usada. Y, que, vamos a ver, mae, que han salido tantos proyectos de podcast ahorita. Proyectos audiovisuales que están usando esta fórmula, mae. Y Costa Rica es tan pequeño y con tan pocas personas famosas, conocidillas e interesantes. Que, mae, ya se está volviendo como, como muy repetitivo la vara. Usted ve a invitado X que va a este proyecto, luego al otro, luego al otro, luego al otro, luego al otro. Y vuelve a empezar. Y luego el invitado Y va a este proyecto, a este otro proyecto, a este otro proyecto. Y vuelve a empezar. Y son como los mismos 15 cabrones que los invitan a todo lado, mae. Y no es por tirar hate, pero ya me tienen harto. Ya, ¿cuántas veces los pueden entrevistar, mae? Ya. Ya los entrevistaron, mae. Ya les, y yo también, ya los entrevisté. Ya les exprimimos todos los likes que tenían esos hijueputas, mae. Esa es la vara, mae. Costa Rica es muy pequeño, tiene una escena muy pequeña. Entonces ya la vara se está convirtiendo como en, como en algo muy repetitivo. Cada vez más programas, aprovechando la misma fórmula, con el mismo, con la misma cantidad limitada de invitados. Entonces ya se hace repetitivo. Y de ahí, cuando las cosas se ponen así, es mejor no repetir la vara, mae. Porque vas a entrar a un mercado hiper saturado del mismo producto. Es como vender ahorita, mae. De ponerse a vender, yo no sé, pasta de dientes, weón. Va a poner a vender pasta de dientes, porque sabe que, mae, todo el mundo se lava los dientes, mae. Usted sabía. Y usted va y se hace una fucking pasta de dientes, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta, mae. Ah, picha, mae. Mira, sí, es que Colgate hace pasta de dientes, mae. Y Crest hace pasta de dientes. Y hay un vergazo de pastas de dientes. Y Senso Dain. Y, mae, puta, mae. La gente lleva 200 años haciendo pasta de dientes. Yo estoy mamando. Con mi pasta de dientes que llevo 15 días de hacer. Y que todavía sabe a crema de rosas, mae. No puedo yo así. Entonces, sí, mae. Es un poco eso. Por eso estuve pensando mucho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago de contenido? ¿Cómo haría un podcast? Me puse a hacer una lista de a quién invitaría, con quién me gustaría hablar. Y no es que no quiera hablar con nadie, mae. No es que no haya gente interesante en este país. Pero cae uno en una puta decisión, ¿verdad? Es como, mae. Lleve a los mismos de siempre para ver si les puede sacar más likes y más seguidores y más suscriptores. Para ver si acaso la gente le da click a ese thumbnail. O lleve a otras personas que no son conocidas, ¿verdad? Y que pueden generar conversaciones súper interesantes, probablemente. Porque, déjame ver, porque sí, porque historias interesantes, ideas interesantes hay por doquier. Y hay en la gente menos, ¿verdad? Que uno menos se imagina. Pero cuando usted suba ese thumbnail, cuando usted publique ese episodio, prepárese para recibir 98 views. Y es la verdad y es lo que pasa. Prepárese para recibir, mae, una cochinada de views. Y que nadie le dé click. Porque todos queremos ver al invitado este que todo el mundo invita, mae. Para que cuente las mismas historias por enésima vez. Entonces, sí, mae. Entonces yo dije, ¿saben qué? Voy a hacer algo que a mí me nazca. Voy a volver a las raíces. A mí me cuadra. Me siento cómodo. Cuando uno quiere empezar a hacer algo, mae, tiene que ponérsela fácil. Este podcast, este episodio que estoy grabando, así me la puse lo más fácil posible. Estoy grabando en mi choza, literal. Estoy en boxer, mae. En un cuartillo, chill, tomando café. Un micrófono, una grabadora. Cero invitados, cero cámaras, cero nada, mae. Para que sea agradable, sea divertido para mí. Este proyecto, si prospera, si sigue adelante, mae. Lo voy a seguir haciendo para que a mí me cuadre. Para que yo lo disfrute. Para ver si puedo seguir ayudando a la gente de vez en cuando. Entre toda la papaya que hablo, espero que de vez en cuando salga una idea que les quede y que les sirva. Y no me voy a preocupar por los likes. No me voy a preocupar por las estadísticas de YouTube. No me voy a preocupar por nada de eso, mae. Lo voy a hacer porque me cuadra, porque me gusta, porque lo disfruto. El que lo quiera escuchar, bienvenido. Muchas gracias. El que no y el que quiere ver al enésimo invitado del 400 mil podcast. Vaya y lo ve contando las mismas historias. Y todos felices, mae. Todos felices. Pero bueno, yo creo que ya voy a terminar esta hablada de papaya por aquí, chiquillos. Esto no tiene nombre para variar, porque soy pésimo para los nombres, porque esto está empezando nada más. Esto fue como un ejercicio de calentamiento para salir de la inactividad. Ver qué pasa. Y espero que lo hayan disfrutado, chiquillos. Chiquillos, la otra semana hablaremos más papaya o no. Tal vez lo cancele. No, mentira. No, no, no. Sí vamos a hablar más papaya. Vamos a seguir en este formato. Y pues espero que lo disfruten. Espero que estén muy bien, chiquillos. Voy a ver si encuentro una forma de que me puedan escribir sus comentarios. Creo que esto es algo que sí hace falta. Vamos a ver, mae. Pero quiero que me escriban. O sea, no me interesan los comentarios de estúpidos. A lo que me refiero es, mae. Me gustaría, para no decirlo de forma ofensiva y no crean que todo lo que ustedes dicen me parece estúpido. No, no es eso, mae. Lo que me gustaría con este proyecto es lograr comunicarme con ustedes de una forma más real, mae. Más de verdad. No me interesa el comentario que diga ahí, no sé. Ay, mae, me encantó. Y ya. Está bien, todavía ni si lo dejan. Pero me gustaría un poquito más de profundidad en la comunicación con ustedes. Entonces hagamos esto. Si gustan, pueden escribirme al correo ugacomediante arroba, no es, danielugalde arroba ugacomediante punto com sobre este episodio, sobre lo que piensan de todo. Y les prometo que los voy a leer y que voy a incluir sus comentarios en los episodios. También voy a ver si habilito en Spotify porque hay como Q&A. Hay varias herramientas interesantes que pueden hacer que se nos facilite la comunicación, chiquillos, porque es eso. Me interesa escuchar de ustedes, conocerlos a ustedes, pero no a nivel de pues superficial. Me interesa, me interesa que logremos algo más profundo. Así que nada, chiquillos, espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos la próxima semana. Chau.